Ok, estamos en vivo, se supone que estoy grabando al mismo tiempo para el video de mi chat cumpleañero de 30 años Entonces ha llegado el momento, ha llegado el momento No sé si realmente voy a competir contra mi yo de 25 y mi yo de 20 años porque pues acabé de ver los videos y sí Competí contra mí cuando tenía 20, 25 y ganó la de 25 No sé si realmente voy a ganar yo porque hay una desventaja, esta cerveza es triple No es una Heineken, además pues obvio, son 30 años, son mis 30 años y son 10 años de hacer este show tradicional cervecero Entonces, bueno, disfruten Y esto va a contar a partir en que, cuando quite la capita, o tapita, la tapita Ok Oh shit No, no abrí bien Ahí está Shot cervecero de 30, o sea mañana es mi cumpleaños, o sea estoy grabando antes pero Ya tengo 30 digamos, prácticamente, tengo 30 años, mañana, pero ya tengo 30, porque ya hice el shot Yay Feliz cumpleaños Jajaja Jajaja Me lo mando Y pues se acabó La Sí, finalizada Reflexo con viento Estevito La perdón gracias gracias perdón Gracias por ver el video.